hola que tal gente de youtube de facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy vamos a jugar en la pinball de 6 pelotas amigos si se preguntan porque ya no seguir la segunda parte pues la verdad no nos fue tan bien perdimos amigos asi que vengo hoy mejor por una revancha ojala que esta salga mucho mejor que la anterior ya me di cuenta ya varios jueguitos y no no esta regalando a veces se tarda un poquito mira mira la hubiera caido ya ladito amigos iniciamos mas o menos y se mete a la 1 amigos ahi ya la regamos y minimo la de 2 amigos aqui esta en las 6 tambien la podemos meter y haremos la copita de 20 cualquier premio que caiga es bueno amigos lo malo es perder mira ahi esta esta hasta acá abajo la de 20 viene siendo esta pero no si esta algo dificil mira mira a donde viene a caer amigos mi modo esta un poco dificil vamos a jugar 300 pesillos todavía tengo unos 100 de emergencia mas por si no nos cae nada bueno pero esperemos que no sean necesarios que le ganemos a esto empezamos y ojala que regalemos ya van como tres juegos que no regalan nada vamos a esperar que este sea el bueno ahi esta ella nos regala la de 10 que chinga me puso en serio el dia de antier creo que fue con trabajo ya nos alcanzo a recuperar y despues me volvio a chingar ahi esta ella la primerita la primera que cae la de 16 esta facil de meter y ya valio amigos aunque nos regalo la de 10 no armamos ese juego amigos a veces no caen tan chino los premios como quisiéramos dicho pues no seria un negocio si todos los juegos los ganaras hay que tratar de pegarle a la mayor cantidad de eso se trata pero a veces si se me pone un poco dificil la 4 hace rato no la ocupaba para lo de 8 y no hombre nada de que va a caer y ahorita cae como sin nada no tenemos juego ahorita mas que con la de 30 pero igual no la voy a jugar porque esta muy dificil al cabo que ni la quería vamos a darle vamos bajando un poco mas un poco rapido amigos los primeros no nos salen vamos a ver que nos regala ahorita que no no quiere dar nada amigos la unica que nos ha regalado es la de 10 pero no tuvimos tanta suerte ahi esta amigos nos regalo la de 6 ahi esta aero ahi esta aero vamos a tirarlo a 4 mira ahi esta aero vamos a tirarlo a 4 muchas oportunidades ahi esta aero eso todavía podemos ir por la de 8 no me habia dado cuenta pero ya no podemos este si es un premio este fue bueno ahi esta aero no le hubieran estimado a la wey la otra todavía podiamos ir por la de 8 pero con ese esta bien amigos ahi nos recuperamos un poco vamos a ver si podemos llevar algo recuperar parte de lo que nos gano que ya seria practicamente ganar porque ya no los habia quitado y nos regala ahora si el monito pero quiere la de mexico amigos ahi esta ira tenemos un juego chingon la mesa mira que caerá la 14 hombre caerá tenemos esta ya chingoncísima vamos a jugar un festa amigos vamos a ver si la fundamos donde viene a caer carajo lo bueno que ya se vio que empezo a regalar ya empezo a dar como mas figuras de regalo porque luego se hace un poco mas dificil ya ven que aqui la 8 la 10 y las 2 del bonus del medio no no tienen premio mira nos voy a dar eso mira se hubiera ido para el otro lado oiga una hambre amigas la estoy tirando a las 2 ya hace rato y no van a hacer que ni se metio ninguna de las que tiró como hoy necesitó el cohete pero como lo están haciendo y esta creo a lo de la gripe y ahi estan este esta bueno vamos a jugárnoslo también es la de 4 en las 7 es premio doble ni una fui atinable de la de 8 mira 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 la aguas con la 16 porque esa si se mete mira mira lo mas no quiere rebotar amigo no se como es que cuando cuando sabe que tienes un buen premio ahi no rebota amigos y cuando lo estas tirando a la 15 o algo rebota un chingo y se te mete para ahi muchos dicen que es hay amigos no se la verdad que sera quien las empuja pero no esta chido amigos estaba bueno ahi tambien el premio bajamos un poco mira nos regala amigos ah hombre el elefante esta bien dificil amigos normalmente normalmente no me vea ganado lo he tenido varias veces pero no no quiero están en la 5 la 8 y la 15 dígense como nos la cambio y se metió a la 16 ahi esta ahi esta ya mira ya tenemos juego chino dependiendo de donde se quiera meter ese va a ser el juego la 8 y la 9 estan buenas esta yendo muy feo esta yendo muy feo tenemos los 3 premios grandes hijo de sal ya vamos a darle ya nos empezo a regalar y no estamos haciendo juego ahi si nos esta quedando mal se me estan revelando la maga de las maquinas amigo la rebelión de las maquinas ahi esta asi esta podemos ir por la 9 y por la 5 y nos dan algo extra mira mira que estaba adentro y no mas no se regreso se regreso por la 15 amigos nos estamos manteniendo aun asi vamos perdiendo se supone que venianos a recuperar pero no mas no se deja vamos a tirar vamos a tirar las de la suerte mira que vino a caer en la 15 numero 3 numero 9 vamos por eso amigos tenemos la de 30 vamos a tirar hasta alla 16 a veces si rebota a veces si rebota pero ahorita no cuando mas la quieres cuando mas la necesitas quiere caer mira jajaja 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 la sacamos completamente esta minimo la de 6 6 moneditas amigos bastante bien sirven de hecho esa fue la que nos regalo para hacer juego pero alcanzamos a armar la de 10 vamos amigos no hemos tomado ventaja en ningun momento en todo momento la maquina ha tenido ventaja sobre nosotros vamos mira ya cayo la primera del bonus ah asi toma no se porque caen bastantes veces las 1 y las 5 si nos regalara la copa me cae que si checaria si nos podemos repara el premio de a 20 que son 600 pesos mira nada vamos a tirarle a veces hacemos la copa tenemos unas mira 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 la cara se metio la la 13 mira hasta donde se va hasta donde se viene a meter ya que feo me corta vuelta me cae a la 15 es un saludo esto es real me cae no se como se hara eso pero pasa por la 15 y te la bota estamos manteniendo un poco dificil de repente de repente no quiero pero de eso se trata ya saben que si ganaríamos de volada no fuera ni negocio ni nada y le quita la emoción mira ahora nos regaló la de 6 y nos cayó la 5 no manches no manches ven como son esas clases de tonterias amigos hace rato la quería la 15 pasó muchas veces cerca y no nos dio nada y ahorita esta se regresó así es esto amigos no todos los juegos los ganamos pero ojalá que ahorita caiga uno bueno no me ha caído la negra ni uno chido premios sencillos vamos a ver vamos a ver si ahorita que nos da esta nos da la cereza perdón la cereza no es una palma ya esta ahí acostumbrado con que el premio bajito sea la cereza de hecho ella es una tumba que si es la cereza con puro premio bajo estamos sobreviviendo que se deje caer un archivo el 2 es bueno pero no nos regaló vamos a tirarla vamos a tirarla hasta allá mira cagame hay cuando se regresa solo para meterse en una que no es y la mas me cagada que tengo un juego muy feo y la pelota no se quiere meter mira me hace enojarme vamos a seguir jugando no vamos tan mal la verdad no vamos así perdiendo tanto pero la masia ahí está ahí vamos a ver si nos regala algo mira no vamos a tirarla vamos a tirarla si esta la pegamos será la primera vez que tenemos ventaja el día de hoy No sé que me pasa el día de hoy, ahora si no, no venimos con todo, o que será, pero que tiros tan feos me estoy, me estoy mandando el día de hoy, ahí está mi vecino, dos copitas si no la podemos llevar aquí, está con ganas, ahí está mi vecino, uff, esta está chida amigos, está, siento que si está un poco fácil, siento, hijo de su madre, mínimo se siente que está acercado, me cae la más difícil, me cae aquí, nunca me he acomodado para tirar, no sé por qué, siempre se me pasa un poco más la fuerza, hay que aguantarla, si esta nos cae, con esta nos vamos, mira, mira, no más no se quiere pasar de ahí, y no le quiero tirar tan fuerte porque la voy a salir volando, mira, ahí está, mira, está acercadita, mira, ya si no nos lo llevamos con este, ya sería mucho, está acercada como para que nomás se meta ahí, momentos de tensión, mira, mira, ahorita es donde debo de estar más concentrado, y se me está moviendo a la mano, ven que por eso les digo que no, no es muy fuerte el 6, es donde más se me complica tirarlo, se necesita una precisión bien cabrón, mira, mira, la 16 se hubiera metido, amigos, está bien nerviosa, amigos, mira, 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 no más, tantito más, era ahí, nos miera, se hubiera pasado, ahí está, amigos, ahí está, amigos, eso es todo, me cae, vámonos, amigos, me cae con este premiazo, a la madre, pensé que me iba a pelar, amigos, pero, con ganas, amigos, eso es todo, amigos, y vámonos de una vez, porque aquí así estamos, así que ya se la saben, yo soy Mundo Tragamonedas, y nos vemos en un nuevo video, chingonazo de premio, ¡Mundo Tragamonedas,